Hola y bienvenidos al siguiente episodio de Monster Hunter Rise En el anterior episodio fuimos a ver el Kezu Y acabamos con el evidentemente Fue sencillo Y teníamos la urgente Gran Vista 10 Nos falta antes el Gran Rogi Si, si no lo recordaba mal Pero voy a hacer la misión urgente Y si me da tiempo después tenemos el Rogi Porque tampoco he tenido mucho tiempo estos últimos días Como ya sabréis que no haya visto en los últimos episodios Vale, la semana que viene espero tener más tiempo Que en principio debería, si no sale nada Pero bueno, vamos con el Dango Pulidor El Equilibrado y el Defensor Vamos a pedirle este set Vale, comemos Y el Visaten, yo creo que para el Visaten ya podemos usar las... Las Mega Drogas Porque después de esto creo que ya sea en plan Razzian y este tipo de monstruos Así que creo que podemos usar las Mega Drogas Que además con eso acabaremos antes Y pues podría ser bastante mejor Vamos a hacer esto Vamos a guardar Antes que me olvide esto Y estoy con el que ahora no me salen los controles Porque hace un tiempo que no juego Porque esto lo estoy grabando justo antes de subirlo Pero bueno We chatten, ahora sí que sí Vamos a empezar, vale Monstruo nuevo que ha salido en este juego El Monster Hunter Rise El cual va a tener superespecie en el DLC De Monster Hunter Rise En el Monster Hunter Rise Sunbreak Que salió en el trailer de la superespecie Que es en plan como de fuego raro O de nitro Pero bueno, ahora sí Empezamos la misión ¡Gracias! Vale, pues Ese ha sido el bichatén Ya habéis visto cómo era Así que nada Vamos a coger todo lo posible Y vamos a ir Hacia el bichatén Vale, importante Como habéis visto en la cinemática El bichatén tira objetos ¿Vale? Eso puede ser Bueno y malo ¿Por qué? Porque a veces se tira vallas Que las podemos recoger del suelo Y las podemos lanzar a él ¿Vale? Hay algunas que le van a envenenar Y otras que las podemos usar nosotros Que nos van a curar Así que nada No debería ser extremadamente complicado Pero ya es un monstruo que se puede complicar Vamos a ir por aquí Para coger La nieve esta que nos da más vida Y por aquí hay otras dos o tres Creo que era Que nos daban más vida y resistencia Puede ser Aquí una Esta nos da Defensas Y aquí una que nos da ataque y Vida ¿Vale? Vamos a comer La ración Y ahora sí Donde está la megadroga Aquí está Piel de armadura Ahora Megadroga demoníaca Cogemos El cordo altero Y vamos a por él Vamos a meterle un Kunai por aquí Vamos a Y vamos a hacerle el combo de X más A ¿Vale? Perfecto Vamos a meter otro Kunai por aquí Si no fallo Que hay culpa mía Vale Esquivamos ese golpe Perfecto Vale Esquivamos esto Un Kunai por aquí Lo vuelvo a fallar Y me pega Perfecto Vale Vamos a hacer esto Este también Tira frutas que te pueden envenenar No solo Las que tú puedes devolvérselas Sino que él también te puede envenenar ¿Vale? Cuidado con eso Vale Vale Así Un Kunai Ahora sí le Solo podemos clavar Ahí Vale Perfecto Vale Vamos ahí Le hacemos el X más A Perfecto Y le vamos a hacer otro Además Vale Le voy a Afilar dentro de Poco La verdad Vamos a llamar A nuestro camarada Y vamos a afilar Vale 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 Ahora Eso me ha dado ¿Puedo meter un Kunai Por aquí No Me hubiera gustado Pero no puede ser Vale Tengo la selda casi al tope Pero mientras le perseguimos Nunca está de más Afilar Vale Vale Pues no vamos mal No vamos mal Lo que pasa es que aún no ha tirado la fruta Que cuando lo haces Eso que te he dicho antes Que La puedes recoger Y la puedes usar contra él O te puedes curar Y puedes hacer cosas Vale Cuidado con eso Que va a envenenar Está bien No lo considera Solo en rango alto O qué Pero aparte Esta que hace que el veneno También puede tirar una Que deslumbra ¿Sabes? Y te ciega Vale Bien Le montamos Perfecto Porque ahora podemos ir a una pared Le podemos lanzar Le podemos recoger Nos podemos girar Otra pared Y una tercera pared Que te vas a comer Que está muy rica Tiene mucho hierro Y ahora sí Vamos ahí Le clavamos un ray En la cara A para acercarnos A él dando golpes Y X más A Pues no Mira Era en rango bajo Lo estaba haciendo Estaba sacando La que era cegadora Pero no le he dado tiempo Porque justo le interrumpir Así que nada Vale No tengo resistencia Me voy a curar un poco De resistencia Ahí Sí, vale Perfecto Vale Cuidado Le voy a clavar un kunai Aquí en la cola Pues sí Le consigo derribar Que no ha sido Pero bueno Vale Ha explotado algo No es el que Pero le ha derribado Así que perfecto Vale Y la verdad No es el que Porque los habilidades De mi camarada No tiene nada No tiene nada que explote Diría yo No tiene nada de nitro Ni nada de bombas Pero bueno Igual Si no lo sé Da igual Mejor Vale Le voy a meter un kunai Por aquí Porque Vale Mira justo Me iba a golpear Con esa fruta Pero justo Le ha pegado A mi camarada Y ha bloqueado Mi ataque O sea El ataque Perfecto Vale Pues seguimos Golpeando Este ya aguanta más Uh Le vuelve a derribar Y esta vez Ha soltado la fruta Perfecto ¿Ves todos los objetos Que hay por aquí Que hay como fruta? Pues eso Eso es la fruta Y justo Bueno Nada de tiempo Porque hemos acabado Con él Así que nada Vamos a recoger Todo Y vamos a ver Que nos da Vale Nos da Pelaje de Bishatén Ok Que yo recuerdo La armadura No era muy buena Así que seguramente No la haga Pelaje de Bishatén Y que más Que más Pelaje de Bishatén Vale Pues nada Pues vamos a recoger La fruta Y antes de irnos Os enseño Lo que hace ¿Veis? Como hay Fruto venenoso Y tal Y lo tenemos ahora En el inventario ¿Vale? La fruta Descomunal Nos la podemos Comer Y cura bastante No sé si es como una poción O casi como una mega No estoy seguro Pero cura bien ¿Vale? Cura bien Después tenemos El fruto venenoso Que es como un cuchillo venenoso Lo tiramos Eso lo tiramos ¿Ves? En línea recta Un poco lento Pero bueno Y envenenamos Y poco más Ahora sí que sí Volvemos A Kamura Vale Acabamos de volver a Kamura Y nos está hablando Fugen ¿Vale? Nos está dando la Nos está felicitando Por haber acabado con él Con el visatén ¿No? Y nos podemos hacer misiones De cuatro estrellas ¿Vale? Antes de hacerlas de cuatro estrellas Vamos a mirarlas Pero vamos a seguir A por el gran Urogi Porque ha sido corto El El visatén Y tengo tiempo Vale Aquí ves Aquí ya han necesitado Las megadrogas Porque aquí ya hay un nivel Tenemos aquí La razia Tenemos al Al varios Y bueno El resto sí que Podría estar sin Sin megas Pero da igual A ver Vamos a hacer La última Que nos queda De monstruos grandes De aquí Que es El Gran Rogue Así que nada Vamos a hacerlo Vamos a Transferir objetos Vamos a Reponer un poquito De megadrogas Y cosas Y vamos a ir Aquí También debería mirar Porque no me acuerdo Si ya puedo conseguir Las Vamos a ver ahora El nombre Las O sea Los No me sale el nombre El El objeto ese Que solo Contenerlo en el inventario Te aumenta el ataque Y la defensa Los amuletos Que no me salía el nombre Los amuletos Eso Que creo que se consiguen A partir de rango alto Que aún no somos rango alto Pero igual en este juego Se conseguirá antes No me acuerdo Que eso Me interesaría La verdad Porque es un objeto Esencial Pero nada Vamos a Empezar Ahora sí que sí La misión Vamos a cazar A gran Rogue Insef Vale pues Eso ha sido el gran Rogue Como habéis visto Envenena Para que nadie haya visto Alguna de mis series antiguas Pues también lo habrá visto ya Pero bueno Vamos a ir A por el gran Rogue El cual según el mapa Está bastante cerca la verdad Lo cual se agradece Para no tener que estar Yendo a la otra punta del mapa A buscarlo Vamos a ir Por aquí a escalar Uy miel La miel siempre es importante recogerla Acordaos Y vamos a ir por aquí Por aquí Y esta Mira aquí esta Mira Eres muy pequeño ¿No? Yo te he recordado un poco más grande Bueno da igual No pasa nada Ahí le he dado un poco mal Pero no pasa nada Vale Cuidado con eso Vale Vamos a reponer un poco De resistencia No nos hemos tomado La megadroga ¿Verdad? Da igual Este muestro No es muy fuerte Mira Justo el veneno Nos iba a envenenar Pero Por la Por el desnivel del suelo Justo basado por encima Nuestro Así que mira Mejor Bueno Te voy a meter otro aquí en la cara Te esquivo el veneno Me vuelvo a activar esto Y te voy a golpear en la cabeza Vale Bien A esquivar Con cuidado Perfecto Vale A ver Otra vez Venga Esquiva O sea No le he dado Con el Con el Combo de X más A No pasa nada Cuidado Tengo otro kunai por aquí Perfecto 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 Vamos a Golpearle por aquí Vamos a Golpearle Otra vez por aquí Vamos a Golpearle Otra vez por aquí También hay que tener cuidado Porque una vez que desalanzar Si avanza demasiado Se acaba cayendo Vale Para aquí Podré haberle clavado un kunai Lo que pasa es que Como estaba tumbado Y es tan pequeño Igual Le pasaba por encima Y no me la quería jugar Así que nada Va a prepararme ya La La piedra de afilar Porque Me gustaría afilar La verdad Dentro de poco Y como no me No me derriba Pues le voy a hacer Otro combo de X más A Y otro kunai Porque puedo Envenenado Pero Como si fuera importante El veneno de Gran Rogi Tampoco es muy peligroso Si me dices veneno de Rajian Pues ahí ya Me preocupa algo más Pero Siendo un Gran Rogi No hay No hay mucho de que Preocuparse La verdad Quiero afilar He justo Me he envenenado Porque si Estoy intentando afilar Bueno Voy a Si me deja Voy a ir Me voy a montar Voy a afilar Y que me está curando Ahora Me estaba curando algo Ahí Espero que no se No se si se habrá visto Pero se me ha petado Un segundo la consola Pero bueno No pasa nada Vamos A ir Vale Creo que he descubierto Algo que no sabía O sea Cuando el camarada Se hace un rollo De curación Para curarse a mí mismo Si te montas Creo que también te cura a ti Porque está envenenado Me he subido para afilar Y me he empezado a curar Un montón Lo cual está bastante bien Saberlo Porque eso es Literalmente No lo sabía Porque Como ya dije al principio No me gusta mucho Abusar del perro En plan Montar y afilar Porque Lo hace demasiado fácil La caza Pero bueno Vamos a Si le doy Vale bien No le he pasado por encima Perfecto Pues vamos a hacer Unos cuantos cortes Por aquí Y así es Como acabamos Con el gran Road Como veis Un monstruo muy sencillo Era de los primeros monstruos No los podíamos Esperar mucho más La verdad Y nada Vamos a ver Que nos da Piel Que más Que más Brazal Y por último Otra piel De gran De gran Vale De este En la armadura Si que el diseño Estaba bastante chulo Que era en plan De vaquero Pero no era nada Que me interesara Así que no la voy a usar Pero bueno Ahora si que si Volvemos Akamura Akamura Vale ya hemos vuelto Akamura Y vamos a ver Las misiones Que hay que hacer Pero no vamos a hacer Ninguna más Lo voy a dejar por aquí Vale Para el siguiente Podríamos hacer O Pukai Pukai O algún Volvido Puede que incluso La Rathian Pero antes Me estoy esperando Ir a por la Rathian Porque ir a por El Tobikadachi Que si que me interesa Para alguna arma eléctrica En el Barrios Es el Barrios Perdón Puede estar bastante bien También Pero creo que voy a ir Primero a por el Tobikadachi O sea Yo creo que voy a ir A por el Tobikadachi Primero Porque con el Tobikadachi Si me hago un arma eléctrica Buena Puedo acabar fácil Con la Rathian Puedo acabar fácil Con el Barrios Y puedo acabar fácil Con el Somnacant Así que Bastante Bastante bien Vale Pues si haré eso Detrás de cámara Voy a mirar A ver si tengo algo Para mejorar o tal Así Tengo tiempo Y en el siguiente Vamos seguro A por el Tobikadachi Si me da tiempo Pues iremos a por otro más Pero bueno Pues nada Hasta aquí Ha sido todo Lo voy a dejar por aquí Gracias por verme Podéis darle a like Suscribiros y comentarios Si os ha gustado También recordad De que ahora mismo Se está llevando a cabo Un sorteo Vale Para Pokémon Espada y Escudo Donde estoy regalando Dos Necrozma Shiny Un Solgadeo Y una Luna también Shiny Todo competitivo 6 Ships Eventos japonés Perfectos Vale Ya nivel 100 Listos para usar Lo cual Pues para participar Simplemente tendréis que entrar Al link Dejar ahí abajo En la descripción Poner ahí vuestro Gmail Para que os pueda avisar De si habéis ganado o no Y el Y también Un nombre Para poder avisar Poner el nombre del ganador Y no dejar su Gmail Porque si no No quiero que se distribuya Para que solo lo pueda ver yo Y que también Cada domingo Hacemos repartos Pokémon ¿Vale? Hago repartos Pokémon Aquí en el canal Aunque no ponga que está en directo Sino que está en estreno Es como un directo Entráis Y tenéis el vuestro Por favor Entrad que Que yo hice un reparto De Mewtwo Y no entro nadie Pero bueno Así que nada Eso sería todo Ahora sí Gracias por verme Podéis darle like Suscribiros y comentar Podéis seguirme por mis redes sociales Tengo Twitter y tengo Instagram Por Twitter Anuncio cuando subo vídeo Y por Instagram Me reacciono con Pokémon Donde también aviso Cosas como por los sorteos Y repartos Que ya he hablado ahora Pero bueno Ahora sí que sí Hasta el siguiente episodio Donde iremos a por el Tobikadachi Un monstruo súper chulo Que ya lo veremos Adiós 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 Adiós